¿Qué es la planta de Pitas o Chumberas? Las Canarias. Casi de inmediato pasó a Sevilla y de ahí al resto del país. A ver quién no ha probado alguna vez los sabrosos higos chumbos. Bueno, pues desde hace varios años para acá, las chumberas están sufriendo una enfermedad, más bien una plaga producida por un pequeño insecto que parasita las pencas o palas de la chumbera. Este parásito es conocido como cochinilla del carmín y con nombre científico Dactilopius cocus, que como ya digo es un insecto diminuto, parecido a una palomilla de no más de 5 milímetros de longitud, la cual se instala en las pencas de la planta y se alimenta de su savia hasta debilitarla, dejando una evidente masa blanca algodonosa donde habitan las hembras que moran en su interior, las cuales pueden llegar a tal número que terminan eliminando la planta. Como podéis ver en estas imágenes, así está ocurriendo prácticamente en toda Andalucía, lo que hace que nos estemos quedando sin chumberas. Las chumberas se aferran a la vida, tratan de brotar a la vida, tratan de brotar a la vida, y seguir reproduciendo, pero rápidamente es infectada por la dichosa cochinilla del carmín y no le permite crecer. Esta es la larva que va succionando la savia de la penca. Pero, pero, por lo que hemos observado y creo que pocas veces ha sido grabado, podemos decir que si cabe una nueva esperanza para la chumbera, esta viene de un aliado que vuela, y este es el mosquitero común. Una pequeñita ave insectibra, que como podéis ver, parece que le gusta alimentarse de las larvas de esta cochinilla. ¡Gracias! 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 Una vez más, parece que la naturaleza trata de encontrar el equilibrio entre los seres vivos. Ya el tiempo nos dirá el resultado. Por lo pronto, lo que observamos es que nos estamos quedando sin chumberas. En unثinado por lo pronto, lo aprendió.